Yau Yau se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, con lo cual es consciente del lugar donde está y es por eso que cuida tanto el tratamiento del agua como el medio ambiente para conservar este lugar único donde se encuentra localizado. El proceso básicamente es tomar el agua del lago, potabilizarla para uso humano y esa agua después de ser usada pasa por la planta prepuradora y ahí nosotros con un tratamiento biológico la volvemos a depurar y la podemos entregar en condiciones del agua.